Llegó la hora de servir el pollo, tío. Llegó la hora de servir el pollo con hervitas. Y ahí están las habas. Está muy rico. Qué bonito se ve el plato. Sí, muy rico. Adornado ahí con habas, las demás hervitas que se ocuparon al principio, se molieron todas y este es el proceso que hoy hicieron las tías. Y lo que tengo en mis manos son las habas y además se pueden preparar en muchas formas. Y claro, ahorita estamos continuando con un bonito recorrido. Pues tía Oliva ya colocó aquí el pollo en su bonita cazuela. Nomás se le pone sal. Sal se le va a poner. Y la cebolla y el ajo que se le va a poner. Y el cilantro. Esa es la comida que vamos a hacer. Y el pollo que ya está para echarle el miltomate ya molido con su chile, su cilantro y su ajo y su cebolla. Tía Oliva, pues el pollo ya está allí en la lumbre. Y además esto es lo que usted le va a poner, tía. Sí, así es. Lo voy a preparar. Órale. Y ahí. La salsa de miltomate verde para el pollo. Órale. Que ya está cocido. Ah, muy bien, tía. Nada más para echárselo y que se razone bien. Y ya esté bien cocidito el miltomate para que ya se le prepare un poquito de agua. Que no esté muy espeso. Sí, bonito proceso de Oliva. Y aquí en el molcajete, aquí lo estamos moliendo. Para que agarre mejor sabor, tía. Sí, para que sea buena comida. Sí, tía. Un buen sabor. Para que salga rico. Luego ya vamos a moler el miltomate. Sigue el miltomate, tía Oliva. Sí, sí, sigue el miltomate que lo vamos a moler. Ya le echamos el chile, ya le pusimos el cilantro, todo. Para que ya se nos está haciendo tarde para almorzar. Tantito le voy a mover el pollo, lo que las tías están pelando allí las habas. Oliva y el fila del pollo. Órale. Aquí, mire. Ahí ya cayó. Ahora mire, se mueve para que no se pegue. Y luego ya va a ir el cilantro. Ah, viene lo demás de arriba. Sí, el cilantro para que. Nada más que lo voy a picar. Las habas para que se hierren, ya se le va a parar la salsa del pollo. Ah, luego sigue para el pollo. Sí, luego sigue para el pollo, para que se coza bien. Ya voy a echar las habas adentro de la salsa de pollo. Órale, tía. Sabe rico. Sí, las habas de hecho se pusieron también, pues a cocer. A cocer, sí. Así nada más saben bien sabrosas, ¿verdad, tía? Sí. Ahora pues ya están terminando aquí, tía. En amarillo. También se puede hacer. Ahí está, mire. En amarillo de haba. Órale. Y así ya cuando ya se pesa, ya nos sentamos a comer. Ah, gracias, gracias. Y mover para que se revuelva la haba junto con el pollito. Qué bonita combinación ahí está. Se recuesa bien. Se sazona bien en el tomate, se le pone un poquito de agua, porque no sea tan espeso. Ah, se le pone un poquito de agua. Sí, un poquito. Muy bien, tía. Para que no sea tan espeso. Ya se le molió, pero de todas maneras se le va a poner el cilantro. Ah, todavía faltaba algo, tía. El cilantro. Pues más sabor. Está un poquito. Está bien. Ya está listo. Ya comenzó a hervir ahora. Ya comenzó a hervir y ahorita se le pone un poquito de agua. Llegó la hora de servir el pollo, tía. Llegó la hora de servir el pollo. Ahí está. Con maditas. Y ahí están las habas. Está muy rico. Qué bonito se ve el plato. Sí, muy rico. Adornado ahí con habas. Las demás hierbitas que se ocuparon al principio. Se molieron todas y este es el proceso que hoy hicieron las tías. Pues cada quien de su lado. Por aquí te oliva. Al otro lado te arrofina. Ay, por aquí me va a tocar a mí. Aquí está mi silla. Ahorita ya la jalo. Y por aquí ya me acomodé tantito. Con el permiso de las tías voy a comenzar a recibir. Órale. Y aquí están las habitas. Y ya por aquí tengo mi tortilla. Ahí está. Gracias por las tortillas. Gracias por el pollo. Está todo bien rico. Gracias a las dos.